¿Cómo va a justificar el gobierno su legitimidad cuando el 90% de los ciudadanos de México se abstienen por decepción provocada por el propio gobierno a acudir a las urnas electorales? El sufragio, bandera incumplida de nuestra revolución no tiene en este 1981 ni las más elementales garantías de misión libre de cómputo real y de acatamiento práctico que es exactamente lo que ocurre aquí y ahora en todo el país Muchas gracias señores Señor Secretario señores miembros de la Comisión Federal Electoral me ha llamado mucho la atención la expresión del señor presidente de esta Comisión Federal Electoral en el sentido de que el pueblo de México quiere democracia y quiere verdad y que además nos manifiesta el señor presidente de la Comisión Federal Electoral que los partidos políticos disponemos de un código que nos proporciona mejores instrumentos que el código anterior y no solo eso sino que además considera prematuras las declaraciones de irregularidades en el proceso vertidas por los candidatos con quienes se entrevistó cuando aún no ha concluido y todavía en estos momentos está por concluir el proceso electoral cuando hace unos minutos escuchamos al presidente de uno de los partidos políticos contendientes declarar el triunfo electoral cuando todavía en esta Comisión Federal Electoral no tenemos el dato oficialmente de una sola casilla tiene razón el señor presidente de la Comisión Federal Electoral de hacer ese señalamiento por cuanto a que aún todavía no concluye el proceso para poder determinar el triunfo o la derrota de un candidato pero no necesitamos y ahí con todo el respeto a la opinión vertida por el señor presidente de la Comisión Federal Electoral con todo respeto a su libertad de expresión pero también a la libertad de expresión a la cual tenemos derecho los comisionados de los partidos ahí sí no se requiere que termine el proceso electoral para poder señalar irregularidades graves no solo en una de las fases que es la jornada de la emisión del sufragio sino en su preparación y desarrollo perdóneme señor presidente de la Comisión Federal Electoral si hago alusión a algunos de sus argumentos usted mencionó que los partidos políticos disponíamos de un código que nos da mayores garantías y al cual podemos acudir esa es su opinión y yo la respeto pero tengo también el derecho de discrepar de ella y dar mis argumentos un código que permite que los organismos electorales estén dominados totalmente por un partido político puede usted contar los votos de cada partido político y verá señor presidente que aún sumados los votos de los comisionados de la oposición juntos por unanimidad no superan el voto de uno solo de los partidos y si así bajamos a las comisiones locales y a los comités distritales antiguamente en la anterior legislación se tenía el sistema de insaculación ahora nada más se deja para los escrutadores los presidentes y secretarios de comisiones locales comités distritales y mesas directivas de casillas quedan en manos de una sola persona designadas por ustedes por usted no hay gran ventaja en relación con el anterior código si vemos el sistema de recursos ya a la tarde de hoy se planteaba que nos queda únicamente las documentales públicas como medios de prueba en los recursos que intentemos no hay mejoría en relación con el anterior código si vemos como ventaja la existencia de un tribunal contencioso vemos que eso no implica ninguna ventaja porque las resoluciones de este aunque favorezcan a la oposición son meramente declarativas y no vinculan a los colegios electorales los colegios electorales están dominados por un solo partido el suyo entonces no vemos donde está la mejoría de la actual ley ahora vamos a ver señor secretario las irregularidades efectivamente se mencionan muchas irregularidades que algunas en su momento quedarán probadas una por una aquí se menciona la tinta indeleble miren mi dedo señor secretario yo voté esta es la tinta indeleble en algunos lugares me comunican por ejemplo en Chihuahua cosa rara en el sexto distrito en algunas casillas funcionaba la tinta indeleble y en otras no por ejemplo aquí va a haber algunos que me muestren su dedo pintado que votaron y yo les muestro el mío sin pintar y voté y puedo mostrar la credencial perforada nos tocó en distinta casilla o distinta tinta no sabemos el hecho es que en algunos casos la tinta indeleble no funcionó que hay votantes múltiples pues mire usted dentro de las múltiples quejas que presentamos yo aquí tengo un acta notarial y no a las 5 de la tarde a las 13.30 en la ciudad de Guadalajara Jalisco levantada por el notario público suplente adscrito y asociado al titular 18 Luis Robles Brambila dice el notario que alcanza manifiesta que una uno de los votantes traía un paquete de boletas lo que comúnmente se llama taco las cuales iba a depositar en la urna de diputados y al darle cuenta quedándose con ellas en su poder las que en ese momento me exhibe y yo el notario doy fe que son 27 boletas electorales para elección de diputados federales todas ellas marcadas con cruz negra en el cuadro correspondiente al partido revolucionario institucional que dice PRI se habla de que ese padrón tan maravillosamente elaborado por el señor Newman tan bueno tan completo como ha declarado él en reiteradas veces un elevado porcentaje quedó fuera del padrón gente que tiene su credencial pero que no está en el padrón a que se deberá señor Newman mire usted tengo tracta notarial el notario titular número 3 de Tlaquepaque Jalisco me las pudieron mandar por avión para poder acreditar documentalmente los hechos me dice que el presidente de la casilla acatando la ley no permitió votar a los que traían credencial y no estaban en lista que bueno ojalá si se hubiera hecho en Durango en Coahuila en Chihuahua acató la ley el funcionario de la casilla y entrevista al ciudadano y da fe el notario de la declaración del presidente de la casilla que dice en todas las credenciales la sección que aparece es la cuarta 42 y es distrito 14 el solicitante de la diligencia y el presidente de la casilla manifiestan que en el exterior de la casilla están 129 personas en iguales condiciones que las anteriores 129 personas en el exterior de una casilla que tienen credencial de elector señor Newman pero que no están en las listas nominales de electores ¿a qué se deberá? esa es una de las cuestiones que nos indican los candidatos en ese escrito están avaladas por actas notariales pero vuelvo a repetir hay muchas que tienen que probar si se probarán en su oportunidad al interponer los recursos mire usted tengo otro incidente este si no se lo puedo probar en este momento con acta notarial pero hay pruebas y aquí mismo se mencionan y no ocurrió con nosotros ocurrió con un grupo de cardenistas que descubrieron un centro de distribución de boletas marcadas por el PRI el cual fue detectado por cardenistas y con la asistencia de panistas en la calle Alfredo Chavera esquina con Manuel M. Diegues número 480 colonia Santa Teresita fue gravemente herido el muchacho Ricardo Martín de aproximadamente 19 años asimismo fue herido Alejandro Álvarez en el lugar de los hechos pruebas se llevó a cabo una grabación de todos estos hechos por notisistemas en su oportunidad se presentarán las pruebas y oportunamente señor secretario cada una de las afirmaciones serán demostradas y no entraría a otros hechos en relación con el proceso electoral la preparación del proceso electoral México ha suscrito un tratado donde promete garantizar derechos humanos y entre esos derechos humanos está el que los partidos tengan en igualdad de circunstancias las mismas posibilidades de acceso al poder realmente los partidos políticos de oposición están en las mismas oportunidades en cuanto al trato que reciben de canal 13 canal del estado por ejemplo ya no menciono las instituciones privadas por cuanto a la información proporcionada sobre la campaña electoral podemos decir con honradez señor secretario con honradez en nuestro fuero interno con absoluta probidad y buena fe como usted decía en su intervención que los partidos políticos realmente disponen de todas las garantías como es la información objetiva en el canal 13 canal del estado y ya no digamos de los medios de información controlados por empresas privadas los recursos económicos de que dispone el partido oficial en relación con los recursos económicos de que disponen los partidos de oposición analizar la existencia de un partido oficial en México dentro de un sistema como el nuestro de derecho y con una como una constitución como la nuestra creo que nos llevaría a un debate bastante largo y no abundo sobre ello pero quiero señalarle que estas afirmaciones contenidas en esta declaración con todo respeto serán probadas a través de los recursos que la ley determina y por los medios que la ley confiere es todo señor muchas gracias gracias